La primera ya cayó Una ronquita Vamos a sacarla para que la vean Como se doblo el anzuelo La fuerza que tiene Esta chiquita Vamos a abrir la trompa Una ronquita Esta chiquita Pero ya Ya aguanta No, esta no es una ronquita Es un robalito Es un robalito Es un robalito Es un robalito porque no le hace Es robalito Esto ahí Como quedó el anzuelo Abierto Están Poderosas esas Ya son 7.25 No, no es ronca Es un robalito Oh, si es ronca Una vez es una ronca Oyeron Pégale Es una ronca Bueno, vamos a seguir grabando Aquí vamos a ponerle carnada Y nos vemos La próxima Bien Dicen